Bueno, yo me imagino que Rufián está en su propia campaña electoral y por tanto yo lo considero dentro del ámbito de la campaña electoral del señor Rufián. Creo que es muy importante hoy precisamente decir que España está absolutamente protegida, que España es un país grande, que nos sentimos muy orgullosos y que lo está precisamente porque tenemos este marco que es la Constitución que celebramos esta semana. Lo demás pues son posiciones políticas muy respetables, pero nada más que decir.